Esta mañana, en Palacio Nacional, nos reunimos un grupo de personas que representamos a los empresarios, a los trabajadores, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo Federal para suscribir un acuerdo histórico, un acuerdo sobre subcontratación. A partir de este acuerdo, que será enviado a la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa, si así lo considera pertinente la mayoría de la Cámara, se podrán allanar a este acuerdo, modificar el dictamen que está en discusión, subirlo a pleno, aprobarlo y enseguida enviarlo al Senado. Conozco los términos de la iniciativa y conozco los términos de este acuerdo, modificará varios artículos de la ley. En el Senado, esperamos el tiempo procesal oportuno para la discusión en el Pleno.